Música Buenas tardes, bienvenidos a Rayomanía, una temporada más. Estamos aquí en el primer programa de esta nueva temporada 2014-2015. No os preocupéis, Juan sigue con nosotros en el programa, lo que pasa es que está enfermo y hoy no ha podido venir. O sea que para los próximos programas de la temporada seguirá siendo él el presentador. El Rayo Vallecano, después de un verano movidito, como todos los veranos, aquí no nos gustan las cosas tranquilas. Así que ha vuelto a haber muchas altas, muchas bajas y ha empezado una temporada con unos resultados bastante buenos, sobre todo con una línea de juego en general buena en casi todos los partidos. Y bueno, para hablar también un poco de todo esto, tenemos hoy con nosotros al compañero de Rayomanía y aparte de Rayo Total, y está aquí con nosotros Alejandro Pelayo. Buenas tardes Ángel. ¿Cómo estás? Pues aquí, ya se ha acabado el veranito y ahora empieza una nueva etapa en Rayo Total, todavía continúa y en Rayomanía no voy a estar aquí yo todos los días. Es Juan el que va a estar contigo, pero hoy ha tocado que se ha puesto malo Juan y me ha tocado a mí de marrón. Sí, bueno, desde aquí mandarle un abrazo a Juan para que se recupere lo antes posible. Bueno, pues entrando un poquillo en materia, ¿cómo has visto lo que ha sido todo el verano, altas, bajas, todo el transcurrir del club? Pues el Rayo Vallecano se ha reforzado, ha seguido como la línea de los últimos años, bastantes nuevas incorporaciones y muchas bajas, 17 creo que han sido altas y 16 bajas, si no me equivoco, pero el juego es el mismo, Paco no va a cambiar su filosofía de toque, toque, toque y yo creo que este año hay mejor equipo que el año pasado. O sea que podemos decir que la mejor noticia de todo el verano es probablemente la continuidad de Paco al frente del equipo y bueno, ya conocemos su filosofía de juego, su filosofía de vida, podríamos decirlo así, y bueno, pues se ha empezado una temporada, pues bueno, vamos a ver, ahí tenemos las nuevas altas, que vamos a tener las nuevas altas del Rayo Vallecano, pues bueno, llama la atención, pues el regreso de algunos jugadores, podemos decir, rayistas de toda la vida, como es el caso de Le Batistao y de Antonio Amaya también, ¿no? Antonio Amaya, que no ha podido debutar todavía debido a una lesión, pero que bueno, que debe estar ya a punto de volver, me parece que ya estaba... Fueron tres semanas, si no me equivoco, y luego volvió a recaer, yo creo, un poquito, pero la recuperación ya está entrando con el equipo, poco a poco, que yo creo que vino un poquillo tocado ya de cuando estuvo en el Betis. En este aspecto de las nuevas incorporaciones, como tú decías, hay un incremento a mi modo de ver, como decías tú, de la calidad del equipo de este año, han venido jugadores de un nivel técnico alto, en el caso de Kakuta, por ejemplo, o Aquino, casi todo vuelve, la política sigue siendo un poco de... Sigue siendo la política de cesiones. De cesiones. Y también llamaba la atención a principio de temporada, que luego que se ha visto que ha podido ser un acierto, el que sorprendió a todos, el fichaje de un tercer portero, ¿no?, con la llegada de Toño del Elche. Sí, yo al principio me sorprendió bastante que llegara un tercer portero, Toño, pero la verdad es que a Cristian le he visto un poquito mal. Y al principio se le criticaba un poquillo a Felipe Millambres, yo el primero, y cuando he visto el estado de forma de Cristian creo que se ha acertado. Porque Paco no pidió tercer portero, ni Paco ni nadie del cuerpo técnico. Sí, yo creo que aparte también un poco la forma de jugar del rayo implica que el portero sea un jugador que utilice mucho los pies, no ocurre en otros equipos, pero aquí sí, por la forma de sacar el balón jugado desde atrás, y eso necesita también un acople, ¿no? Y Cristian llegó, no hizo pretemporada porque viene cedido de Vélez Arfil, que estuvo jugando la final de la Copa Libertadores. Y sí que en el entendimiento con los defensas sí que ha habido alguna... Pues el día del Depor, por ejemplo, ¿no? El primer gol con Ba, que, bueno, fue una falta de entendimiento, aparte de un pase mediocre, podemos decir, de Ba. Pero también le pilla a Cristian un poco descolocado, el segundo gol también es una salida. O sea, se han juntado ahí una serie de factores que aún así el equipo en líneas generales ha sido... O sea, ha intercambiado, Cristian ha intercambiado esos errores, que yo creo que son errores de entrenamiento, de confianza, de acoplamiento sobre todo, con otras grandes intervenciones también de un portero de calidad contrastada, ¿no? Como se le supone a él. Yo pienso realmente que el fallo que puede tener Cristian es sobre todo por abajo. Por abajo yo le he visto que le cuesta tirarse. Y si no me equivoco, el partido contra el Elche fueron tres goles y yo pienso que en los tres falla Cristian. El disparo de Edu al Bacar, yo pienso que podía haber hecho algo más. Luego el segundo, si no me equivoco, fue el balón que rebotó, ¿no? En defensa del Rayo y que se quedó. Y yo pienso que los tres goles podía haber hecho algo más Cristian. Yo pienso que es un problema de entrenamiento y de confianza en sí. Vamos a ver en pantalla las altas del equipo esta temporada. Toño, que viene del Elche, firmado por dos temporadas. Insúa del Atlético de Madrid, una cesión. Si no me equivoco, ¿acababa contrato? Lo que pasa es que Insúa es un fichaje que Paco demostró desde el primer día que no tenía confianza en Nacho. Y estuvo poniendo a Tito de lateral izquierdo en los primeros partidos, poniendo a otra de las nuevas incorporaciones como Skinny en el lateral derecho. Y luego del resto de incorporaciones, pues eso, lo que decíamos, llama mucho la atención un jugador como Kakuta, ¿no? Como Kakuta, que el Chelsea le ha cedido. Leo Batistado, que vuelve a la que era su casa. Y ha sido una incorporación que entre la afición era un poco polémica. Para mi punto de vista es una de las más acertadas. Pereira, Bá, que viene junto con Liká de Loporto. Mojica, pero que ha venido y le ha cedido al Valladolid. Josabet del Jaén, que ha jugado el otro día un poquillo contra el Barcelona. Manucho del Valladolid, para mi... Un delantero centro, pues el típico delantero rompedor, un poco en la línea del Arribey, un estilo de jugador así de ese estilo. Pero no el mismo acierto que el Arribey. También hay que darle un poco los minutos, ¿no? Podemos recordar la primera vuelta del Arribey el año pasado también, que no estuvo acertado. Entonces, bueno, pues tenemos que ir viendo... De momento estos son los que han venido. Tenemos que ir viendo cómo se iban acoplando al equipo. Recordemos que estamos en la jornada 7. Y bueno, ahora vamos a ver también en pantalla las bajas con respecto a la temporada pasada. Cabe destacar entre tantas bajas, por ejemplo, la de un jugador como Larry Bay, que había calado hondo entre la afición. Y jugadores, bueno, que terminan... Esa sobre todo, ¿no? En el aspecto de que a lo mejor para haber luchado, ¿no? Que se ha luchado porque se quedase aquí y al final ha decidido irse al Celta. Galvez, que ya lo tenía hecho con el Werder Bremen desde Navidad, si no me equivoco, desde enero. Luego, Iago Falke, que volvía... Sí, finales de sesiones, como Falke Rochina. Volvía el Tottenham, pero luego se fue al Génova. Saúl, que es una baja muy importante dentro del campo. ¿Bay en este año, por ejemplo, lo está haciendo muy bien? Sí, es lo que te iba a decir. Al final, han mantenido a algunos de los jugadores de la temporada pasada. Algunos jugadores importantes en el esquema para Paco, como son Tito, C. Castro, Trasorras, Baena, que ha cogido un rol bastante importante en este principio de temporada. Destacar también que vino Bugatén y se fue a Leibar. Una visita fugaz a Vallecas. Este jugador solo se le ha visto, si no me equivoco, con la franja en el partido de Alcorcón. Jugó unos poquitos minutos, para mí no lo hizo mal, pero se le veía con pocas ganas. Sí, aparte, Paco no le cuadró mucho. Aquí, ahora vamos a ver, como decías, que nombrabas tú el partido de Alcorcón. Tenemos un poco los resultados de esta pretemporada. Decir que vino Aguirre, firmó por tres temporadas, si no me equivoco, tres o cuatro, y le hemos cedido al Leganés. Si nos podemos poner un poquillo ahora a los dos partidos de pretemporada. Empezó el Rayo empatando contra el Alcalá, ganando al Granada B, 1-2. Contra el Cartagena, 1-3, ganó. Gol de falta de Trasorras, muy bueno. Contra el Murcia, perdió 3-1. Contra el Alcorcón, ganó 0-1. Gol del canterano, Sergio Parla. Contra el Leganés, empató a dos. Que ahí está la bronca de Paco Gémez, en rueda de prensa. Que fue un toque de atención para la directiva, claramente. Contra el Cesena, en Italia, 1-1. Y contra el Valladolid, se perdió 2-1. Pues esos son los resultados de lo que fue la pretemporada del Rayo Vallecano. Empieza la temporada contra el Atlético de Madrid, en casa. Recordamos todos un segundo tiempo espectacular de Aquino. Luego tuvo la salida con su selección. Y parece que no ha vuelto a coger ese toque, ese nivel. También el que le ha sustituido, que fue el Ica, lo ha hecho... Lo ha hecho bastante bien para el entrenador. El entrenador ahora cuenta con su confianza. Y, bueno, el Rayo, la verdad, que ha dado una buena imagen en general en los siete partidos que van hasta ahora de la temporada. Hay dos partidos que, bueno, que es por ponerles a uno un pero y a otro un mini pero, que fueron la derrota en casa contra el Elche por dos goles a tres, en un partido en el que le tiraron tres veces y le metieron tres goles, o sea, 100% de efectividad para el Elche. Y que es un partido que normalmente no se pierde, no se ha perdido. Pero son de esos que tiene el Rayo toda la temporada. Pero sobre todo a principios de temporada, ¿no? Está un poco la línea de, por ejemplo, el año pasado. Bueno, tenemos en cuenta que hay muchos jugadores nuevos y son errores que yo veo más de acoplamiento de jugadores. Errores que con el transcurrir de la temporada, los entrenamientos, los partidos, yo creo que se pueden ir solucionando. Y sobre todo también el partido contra el Deportivo de La Coruña, un partido que tienes ganado y en el último minuto, en una jugada rocambolesca un poco, pues con ese penalti de Bá, ese mal despeje ya de Cristian que se lleva por delante a su defensa y le empatan de penalti al final en el último minuto, empatea dos. Cuanto a las victorias, la primera victoria del equipo fue en Vallecas contra el Atleti de Bilbao, un partido, pues bueno, una victoria agónica en el último minuto con un gol de empuje de Leo Batistao. Con una buena jugada, pasa por la banda izquierda y remate de cabeza, rechace, portero, poste y al final... Gol muy importante para Leo. Sí, los dos goles del partido los metió Leo y parece ser que le dio una confianza muy grande que a la semana siguiente metió otros dos goles contra el Levante, una victoria también fuera de casa, importante. Y bueno, entre medias, estuvo también el partido de Villarreal con una primera media hora buenísima, que se puso el rayo con 0-2 y una hora catastrófica que le dio tiempo al Villarreal a marcar cuatro goles para dejar el resultado al final en 4-2. El partido último ha sido contra el Barcelona, un 0-2. La derrota era casi esperada, otra cosa era el resultado. Ha sido un resultado poco abultado, 0-2, y que se pierde en un minuto. Sí, porque hizo una primera media hora el rayo bastante completa, sin dejar jugar al Barcelona, incluso lo que es un poco la suerte y la calidad de los jugadores del Barcelona, empezando por el portero, un remate que hace Alberto Bueno, que hace un paradón impresionante bravo. Y luego en el segundo tiempo con el 0-2, al principio también tiene otra Leo que vuelve a hacer otro paradón bravo, que a lo mejor son los jugadores con los que menos contabas del Barcelona, porque Messi, Neymar, etc., Iniesta, siempre cuentas con ellos, a lo mejor el portero no contabas tanto con él y fue también el que con esa primera jugada sacó al equipo. Messi, cuatro partidos en Vallecas, cuatro partidos que para mi punto de vista dejan mucho que desear para ser en teoría el mejor jugador del mundo. Bueno, lo que pasa es que la Liga no es solo en Vallecas, para ellos. Y bueno, ahí vamos a ver los resultados en pantalla, todos los resultados de las siete jornadas de lo que va de Liga. Ahí los tenemos. Rayo Vallecano, cero. Atlético de Madrid, cero. Deportivo de la Coruña, dos. Rayo Vallecano, dos. Rayo Vallecano, dos. Elche, tres. Villarreal, cuatro. Rayo Vallecano, dos. Rayo Vallecano, dos. Bilbao, uno. Levante, cero. Rayo, dos. Rayo, cero. Rayo, cero. Barcelona, dos. Y el próximo partido es contra el Granada a las nueve de la noche el viernes. Bueno, pues ya hemos visto los resultados. Y bueno, lo que decíamos, he visto los resultados, el tropezón con el Elche, ese empate contra el Deport que dejó esos dos puntos allí. Dos puntos, o sea, tres puntos que se tenían que haber venido para Vallecas. Dos fallos de Va, que falta de confianza también, primeros partidos. Y que yo, pero también porque entre que va a todo, porque es muy buen jugador, pero va a todo y muchas veces el problema del ir a todo es que muchas veces se caga. O sea, la cagas. Y yo pienso que va contra el Deportivo, la cago. Y, pero yo por la línea general del equipo le veo bien y yo creo que junto, yo creo que la pareja de centrales de este Rayo Vallecano va a ser tanto Morcillo como Cekastro. Luego, bueno, lo que hablábamos también. Poco a poco irá entrando Morcillo. Sí, y también ahí va Antonio Amaya, que está lesionado, tendrá que entrar también un poco en la dinámica del grupo. Y luego hemos hablado, por ejemplo, también de Baena tras Sorras, que ha sido la pareja de mediocentros que está utilizando con estos partidos. Baena demuestra que es un todoterreno, es un perro de presa. O sea, parecía que se iba a ir al principio de temporada, que Paco no contaba con él y luego se ha quedado y ha demostrado que es un jugador para Primera División. Sí, es un jugador que, bueno, el año pasado no tuvo la confianza del entrenador. También tenía un poco por delante a un jugador como Saúl, que fue, pues, se llevó todos los premios de la temporada de todo el que entregaron al Rayo Vallecano. Y, bueno, en ese aspecto, pues, es ilusionante este principio de temporada. Vamos a ver la clasificación de cómo está la liga hasta este momento. Ahí lo tenemos en siete jornadas, pues, está el Rayo Vallecano en el puesto 12 con ocho puntos. Saca cuatro puntos al descenso, que en este momento lo está marcando el Atleti de Bilbao, el Córdoba y el Deportivo de La Coruña. Y por arriba, pues, bueno, un poco lo de siempre, el Barcelona con 19 puntos. Y luego está el Valencia, que ha hecho un principio de temporada muy bueno. Y el Real Madrid, un poco cogiendo ritmo. Y el Atlético de Madrid, pues, una situación parecida a la de, no como la del año pasado, que empezó ganando todo, pero sí que, pues, eso, ha tenido varios cambios de jugadores y con un dinamita, tiene una mina en el balón parado, donde consigue muchísimos de sus goles. Y con, asentándose un jugador como Saúl, después de salir del Rayo. Bueno, pues, de momento, pues, del primer equipo es lo que podemos un poco contar. Vamos a seguir también un poco con el Rayo B, el femenino, y luego, pues, también un poco contar algunas de las, pues, de las intenciones que hay para esta nueva temporada en Rayomanía. Y, bueno, el Rayo B, después de un verano en el que empezó el verano en tercera división, el descenso del Castilla a la segunda B provocó el descenso del Real Madrid C, y, pues, un ascenso que podemos llamar administrativo. ¿De los despachos? De los despachos del Rayo B. Muchísimas bajas, muchísimas caras nuevas también. Cabe destacar, por un poco lo doloroso para el aficionado rayista, la salida de un jugador que lo ha sido todo en el, en todas las categorías inferiores del Rayo Vallecano, como es Isma Gil, el portero. Está en Fuenlabrada esta temporada. Esperemos que algún día vuelva a la que es su casa, que es Vallecas. Y, sobre todo, llamó muchísimo la atención la salida de Isma Gil, por lo que comentábamos antes del fichaje, después de la salida de Isma, el fichaje de ese tercer portero de Toño, ¿no? Desde el club no se confió en darle esa oportunidad a Isma. Y, bueno, ahora precisamente ese tercer portero es el que está actualmente como titular del primer equipo. Pero, bueno, tenemos también la plantilla del Rayo B de esta temporada. Ahí la vamos a ver. En portería está Alex Campos, que es el sustituto de Isma. Ha venido y yo creo que lo está haciendo muy bien. No se está notando tanto a Isma como el año... Sí, hay que recordar también que el año pasado estaba portero reserva, que era Yago, ha dejado el fútbol también. El fútbol, Yago Novoa. Entonces ha habido que traer... Se ha traído Alex Campos y Alberto le han subido. Luego, en el centro de la defensa, Parla continúa, que es un jugador que si continúa... Sí, recordemos que Parla es uno de los jugadores que hizo la pretemporada con el primer equipo, que lo hicieron varios de los jugadores, algunos de los defensas. Alex Alonso, Mario, Robles, Moli han fichado a Lepogán y Eduardo le han ascendido. Luego, en el centro del campo continúa Toni... Toni, que también hizo la pretemporada. Y sí, Nacho Pérez del Villarreal B, una nueva incorporación, Luis Milla, el hijo de Milla. Luego, que está lesionado, lleva cuatro semanas lesionado con problemas en el tobillo, creo que es. Luego, Campillo, Ale Fernández, que viene del Inter Madrid, Rubén Ramiro, Vela del Málaga, Chabals, Israel y Barca del Sevilla. El equipo mantiene el mismo juego que el año pasado, lo ves este año y lo ves el año pasado y tiene exactamente las mismas características. ¿Problema? Falta de gol al principio, los primeros partidos, que poco a poco se está consiguiendo. Sí, el Rayo B es una temporada muy dura de acoplamiento a la nueva categoría. Jugadores muy jóvenes. Lo que íbamos a decir, jugadores muy jóvenes, jugadores muy jóvenes, pero sí con experiencia algunos ya en segunda B. Y bueno, continúa Mariano Madrid también al frente del equipo. Por lo que tú decías también, continúa con una línea de juego igual que la del año pasado. Ya sabemos que Mariano también es un entrenador que le gusta mucho rotar a los jugadores. Al final, casi toda la plantilla termina teniendo sus oportunidades en el equipo. Y bueno, pues ha tenido un principio de temporada con algunas dudas. Me imagino que será un poco con el acoplamiento a la nueva categoría. Y vamos a ver un poco ahí con los resultados que ha tenido el Rayo B hasta el momento. Toledo 1, Rayo B 0. Partido que se mereció un empate el Rayo. Rayo B 2, Atlético de Madrid B 2. Getafe 2, Rayo 0. Rayo B 0, Fuenlabrada 0. Tribal Valderas 2, Rayo B 2. Rayo B 2, Bilbao Atleti 1. Amorevieta 1, Rayo B 1. Rayo B 1, Baracaldo 0. El próximo partido es el Leyoa-Vaibasco. Sí, el Baracaldo que venía a Vallecas como líder del grupo de segunda B. Lo que quiere decir que el Rayo B está cogiendo esa línea que necesita para esta categoría. Vamos a ver también la clasificación de la segunda B, de cómo está actualmente. Estamos viendo al Rayo B que está en el puesto 13 con 10 puntos. Son a 6 puntos del líder que es el Baracaldo. Y por la parte baja cierra el Tribal Valderas, también nuevo en la categoría. Son Poyanos. Y la Real Sociedad B con 8 puntos y que marca el descenso. Y el Leyoa que es el próximo rival del Rayo con 9 puntos. Empatado al Madrid-Castilla-Zidane. Sí, el Leyoa que decía que es el de la plaza que había del play-off. Sí, del play-off de descenso. Del play-off. Y también llama la atención el Castilla-Zidane que está en esa posición. Sí, un Zidane que fue el que creó la situación de Zidane en el Castilla, creó polémica con Paco Gémez. Ya hemos visto en otros medios cómo Paco reivindicaba el papel del entrenador con Karnet. Paco defendía a los entrenadores. Que tiene toda la razón. Un entrenador, si no tiene la titulación, no puede entrenar. Zidane lo está haciendo y hay que luchar porque no lo haga. Sí, bueno, ya ha habido alguna sanción desde la federación para el Castilla. Pero bueno, ese es otro tema. Eso se lo hablan en otras cadenas. Pues esto es lo que podemos decir de momento del rayo B. Vamos a pasar al protagonista prácticamente del club durante este verano. El rayo femenino. Un rayo femenino que este sí que ha tenido un verano muy movidito. La situación económica del equipo implica que han recortado en el presupuesto del equipo más laureado de la entidad, que es el rayo femenino. Y tanto las jugadoras, cuerpo técnico, junto con los aficionados del rayo, pues han creado diversas líneas para poder apoyar económicamente al club, para que pueda seguir manteniéndose en la categoría y pueda seguir adelante. Y bueno, sobre todo, pues esos carnets que sacaron, esos carnets simpatizantes del rayo femenino. Los torneos que han organizado. Han hecho torneos, también tienen una línea de patrocín a los a través del marca. Una nueva página web que han creado, aparte del club, www.rayofemenino.es, creo que es, que está realizada completamente por las jugadoras, suben todas las noticias, fotografías, y explican cómo comprar los carnets del rayo femenino, que además de poder comprarlos en la ciudad deportiva, por 5 euros, que da acceso a unos premios que dan cada partido. Sí, algunos sorteos, camisetas, fotografías con jugadoras, jugar, por ejemplo, jugadoras de la cantera, jugar con el primer equipo en entrenamientos. Que esas iniciativas son buenas, tanto para la cantera como para el fútbol femenino en general. Y en lo que es estrictamente ya deportivo del equipo, pues bueno, se ha apostado clarísimamente por lo que es la cantera del rayo, que es una gran cantera, no hay que olvidar que el rayo femenino B el año pasado queda campeón de liga. Han subido varias jugadoras de ese rayo B campeón. Caso de Marta Perarnau, Iris, Lorena, que están acoplándose ya, jugando ya con el primer equipo. Y bueno, en cuanto a las salidas, ha salido Priscila, Ivane, que han vuelto al Atlético de Madrid, Chini Pizarro, que ha ido a la Real Sociedad. Bueno, Chini Pizarro solo jugó la copa el año pasado con el rayo. Y en cuanto a las llegadas, han llegado dos viejas conocidas, que son Jade y Patricia Gudiel. El bloque es prácticamente, como decimos, bajo esta, quitando estas bajas, es el bloque del año pasado. Y bueno, pues aquí desde Rayomanía, pues darles todo su apoyo y bueno, les estaremos siguiendo durante toda la temporada, como siempre. Vamos a ver también los resultados que ha hecho el rayo Vallecano femenino en lo que va de liga. Ahí los tenemos. Atlético de Madrid femenino cero, rayo femenino cero, rayo uno, Atlético de Bilbao dos, Oviedo moderno uno, rayo femenino uno, rayo cero, español cero, Valencia cero, rayo femenino cero. Y el próximo partido es contra el San Gabriel en la Ciudad Deportiva. Ahí creo que pone a las tres de la tarde, pero creo que se ha cambiado a las doce de la mañana. Muchos empates. Cuatro empates. Sí, está evidenciando un poco falta de gol hasta el momento. Ha hecho buenos partidos. La línea de juego, decir que continúa Laura Torbisco al frente del equipo. Y la línea de juego es la misma del año pasado y lo que le está costando es un poco hacer goles. Poco a poco esperemos que esto se vaya solucionando y el rayo esté en la parte alta de la clasificación. Ya sabemos que va a costar. Cada año es más complicado. Hay un superequipo como es el Barcelona, otro equipo como el Atlético de Bilbao, que las jugadoras son profesionales. Y el resto, pues bueno, ahí hay que seguir, hay que pelear la temporada y de eso no nos cabe duda. Que las chicas del rayo lo van a hacer porque saben hacerlo, lo hacen muy bien y año tras año nos demuestran que están donde están por su esfuerzo y sus méritos. A pesar de las trabas que le están poniendo, sobre todo desde su propio club. Entonces, pues bueno, vamos a ver la clasificación de la liga femenina, de la Superliga. Ahí lo tenemos. Está en el puesto noveno con 4 puntos. El líder es el Atleti de Bilbao con 15 puntos. Y bueno, destaca que el Barcelona ha tenido algún pinchazo en este principio de temporada. Y el rayo, pues bueno, a base de empates, pues está ahí con 4 puntos. Pues eso, el San Gabriel es el que cierra la clasificación con 0 puntos. Y el descenso lo marca el Santa Teresa femenino con 3 puntos. Destacar que la Real Sociedad está en un puesto de descenso que suele ser... Sí, es uno de los a priori equipos con los que se cuenta para estar arriba en la copa, ¿no? Por ejemplo, que es... Pero no ha empezado muy bien y está ahí con un punto. Pero ya sabes que esto no es como empieza, se ha acomodado. Sí, ya este año la Superliga, una vez empezada, ha sufrido unas modificaciones en cuanto a horarios y fechas de la competición debido a la clasificación de la selección española para el Mundial femenino que se disputa en Canadá en el verano del 2015. Y un Mundial que también tiene la polémica, que se está luchando para que no sea en CP artificial, que es lo que ha propuesto en principio la FIFA, y se está luchando para que sea en CP natural, que es como debe ser, porque el fútbol se tiene que jugar en CP natural, sobre todo un Mundial. Y entonces, desde diversas asociaciones de fútbol femenino, pues se está luchando para que ese Mundial sea en CP natural. Y bueno, de momento, como comentamos, vamos a seguir a lo largo de toda la temporada al Rayo femenino. Y pues bueno, contarles que desde Rayomanía esta temporada queremos ir haciendo nuevas secciones para que vosotros, los aficionados, nos ayudéis un poco para hacer el programa. Sobre todo, queremos dar mucha más voz al aficionado. Lo haremos desde aquí, desde el propio programa, con invitados de la afición y sobre todo también a través de las redes sociales y a través de las direcciones en las redes sociales de este programa de Rayomanía. Este año queremos contar más con vosotros y es muy fácil. En las redes sociales nos podéis enviar vuestras preguntas para los invitados que vendrán, tanto del primer equipo, Rayo B o Rayo femenino. Para las mini tertulias que solemos hacer todos los lunes, también nos los podéis enviar con el hashtag o el arroba Rayomanía.tlk. Y aquí encantado de ponerlo debajito de la pantalla y comentarlos todos vuestros tuits. Sí, esto aparte vamos a tener siempre todas las semanas un espacio para la afición, para las peñas y sin ir más lejos, desde aquí esta misma semana anunciar el décimo aniversario de la peña 2004 que aparte de su tradicional entrega de premios al rayista de oro, los rayistas del año, pues este año va a organizar dos coloquios que van a ser el día 20 de octubre y el día 27 de octubre. Estos coloquios son en el bar-restaurante Castillo de Córdoba, que es la sede de la peña rayista 2004, que está en la calle Sierra Toledana número 1 y el del día 20 de octubre es un coloquio con entrenadores, los invitados serán Paco Gémez, Sandoval y se está intentando también que sea Petemel, aparte de Carlos Sánchez Blas y Antonio Luquero y todo ello coordinado con la batuta de un amigo de este programa que es José Luis Poblador. Y el de los jugadores va a ser el día 27 de octubre en el mismo sitio, a las 9, y ahí va a estar rayistas como Yuma, Pachón, Michel y David Coveño. Igual, con Carlos Sánchez Blas, Antonio Luquero y la batuta de Poblador. Decir sobre todo, que nos lo comentaba la peña 2004, que los coloquios no están abiertos para todo el público, porque tiene un aforo limitado. La gente que esté interesada o que pueda estar interesada en querer ir a ver los coloquios, que se ponga en contacto con la peña 2004 para ver si les pueden dar un... Damaso. Que hablen con Damaso Barroso, presidente de la peña, para ver si se les puede dar una autorización para poder asistir a estos coloquios. Nosotros, desde Rayomanía y desde Telek, vamos a intentar grabar estos coloquios para poder poneroslo a través del YouTube, del canal de YouTube de Rayomanía, y para que todos conozcáis lo que se ha hablado y lo que se ha comentado en los coloquios. Bueno, y cambiando un poquito de tema, como dice mi compañero Juan, que no es solo del Rayo Vivo Vallecas, tenemos aquí un invitado de un grupo que ha decidido hacer una liga de fútbol popular para todos, que va un poco fuera de lo que son los precios que pone el Ayuntamiento de Madrid para poder hacer actividades populares. Y bueno, mejor que nos lo cuente él. Hola Víctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias Ángel por darnos la voz a la liga de fútbol popular. La liga de fútbol popular que estamos haciendo nace en el barrio de Vallecas, nace como bien has dicho tú por un motivo de que no tenemos la capacidad económica para pagar unas tasas de fútbol municipal, ya que rondan los 614 euros, y en un barrio como Vallecas en el que el 50% de la juventud estamos en una situación de desempleo o el empleo que tenemos es precario, tenemos que ser nosotros y nosotras mismas las que formemos unas iniciativas como pueda ser jugar al fútbol. Sí, porque según estás diciendo, lo de jugar al fútbol con tus amigos cada vez es más complicado. Quieres participar, por ejemplo, en la liga municipal, como estás diciendo, el precio es muchas veces prohibitivo para la juventud de este barrio y bueno, habéis decidido un grupo de amigos a hacer esto. Eso es, nos hemos juntado una serie de equipos que no podemos jugar en la liga de fútbol municipal o no queremos porque no tenemos la necesidad de por qué pagar unas tasas que nos parecen abusivas y hemos dicho que tenemos que ser un problema en común y que la solución es colectiva y si no nos da esas herramientas el Ayuntamiento de Madrid, pues somos nosotros y nosotras mismas los que lo tenemos que crear y formar una liga de fútbol popular como la vamos a jugar en Montigueldo. Esto te iba a preguntar, ¿dónde se juega la liga? Se va a jugar en Montigueldo, en el Puente Vallecas, en el que hay dos canchas seguidas y como vamos a ser alrededor de 20 equipos en la liga de fútbol municipal, pues tenemos esas dos canchas seguidas para jugar en el campo 1 un grupo de 10 equipos y en el campo 2 otro grupo y estar ahí todos en familia. ¿Y qué cuota habéis puesto para esta iniciativa? Porque imagino que será algo un poco simbólico, pero para que pueda cubrir un poco lo que son los gastos que podáis tener a la hora de organizar esto, ¿no? Eso es, la cuota que hemos puesto ha sido 10 euros para sofragar los gastos tanto de difusión como comprar unos balones, comprar unos petos y que salga la liga de fútbol popular adelante. Ya que 10 euros por equipo son un euro por persona es algo que creo que tenemos capacidad económica para pagar las personas de Vallecas para jugar al fútbol y que esto salga bien. ¿Y quién os ha apoyado? ¿Qué apoyo tenéis de gente, de instituciones? Imagino que instituciones poco. De momento el apoyo que tenemos es el apoyo del barrio, el apoyo de la gente que quiere participar en la autogestión de un proyecto como pueda ser la Liga de Fútbol Popular, el apoyo de la Asociación de Vecinos Alto de Adena que nos ha cedido el espacio para reunirnos, apoyo de Vallecas Nuestra para un torneo que vamos a hacer y nos ha dado la aportación económica para hacer este torneo y poder comprar las bebidas antes porque vamos con recursos cero para la Liga de Fútbol Popular y hemos empezado poniendo el dinero nosotros de nuestro bolsillo para que vayas saliendo adelante y recuperándolo poco a poco y demás. ¿Y qué actividades tenéis programadas a hacer aparte de lo que es la Liga en sí? Pues las actividades que tenemos programadas es el día 19 en el Campo Azul, que el Campo Azul es un recinto similar al recinto ferial donde se han hecho este año las fiestas de la Carmela, populares aquí de Vallecas. Es un recinto que está abandonado en el Campo Azul al lado de la Asociación de Vecinos de Alto de Adenal, zona de Alto de Adenal, y en el que el movimiento vecinal este verano ha tomado la iniciativa para recuperar espacios abandonados que tenemos en Vallecas. Han creado un cine popular de verano, hemos plantado arbolitos y con ese trabajo vecinal queremos recuperar los espacios abandonados que hay en Vallecas. Y como hay un campo de fútbol 7 que también está abandonado, que es donde se utiliza para pasar el perro que cague, pues vamos a limpiar ese campo de fútbol, vamos a pintar las líneas y vamos desde el principio de la jornada, que sería el trabajo vecinal, la jornada de trabajo vecinal, iremos jugando el torneo y aprovecharemos para presentar la liga de fútbol y hacer una asamblea con todos los equipos que están participando en la liga y poner este trabajo que estamos llevando a cabo en Cuomo. Tengo entendido que vuestra liga, aparte de solo el mero hecho de jugar al fútbol, que ya es algo importante, ¿tenéis unas reglas, unas normas para la convivencia de la liga, la convivencia de los equipos? Eso es, tenemos unas normativas básicas que tenemos que cumplir, la liga de fútbol popular es una liga mixta, no estamos en las élites masculinizadas del fútbol, podemos jugar tantas personas como queramos, eso sí, un detalle que se nos ha olvidado decir que es a partir de 16 años, de momento según vaya rodando la liga de fútbol popular y si la gente empezamos a participar, pues ya podremos abrirla a más chavales y que jueguen de diversas edades y demás, pero de momento hemos puesto como esa regla que a partir de 16 años para no poner tampoco en peligro a los chavalillos pequeños que jueguen y demás, y unos valores que se quieren transmitir a través del fútbol. Eso es lo que te iba a preguntar, he visto que, bueno, como es lógico, no tiene cabida el racismo, no tiene cabida ningún tipo de ismo, por decirlo así, he visto que los equipos que sus jugadores no sean tolerantes con los demás y con el espacio común, pues bueno, serán sancionados y expulsados porque no tienen cabida ahí. Eso es, hay que seguir una norma del juego que hemos marcado, que las normas del juego son básicas de convivencia en un barrio multicultural como en Vallecas y que estamos luchando contra este tipo de gente porque no podemos tolerar que haya gente así en Vallecas todavía con un pensamiento homofóbico, con un pensamiento fascista, no tiene cabida eso en Vallecas. Bueno, pues tienes unas bases, aparte de lo que son las bases, que bueno, pues son, yo creo que lo más importante, ¿no? Esta regla que estás diciendo tú, el logo vuestro, pues tiene un significado también, ¿no? Que es lo que habéis buscado también, ¿no? Es el LFP, como la Liga de Fútbol Profesional, para que sea Liga de Fútbol Popular, ¿no? Esperemos que esto tenga... Bueno, perdona, la Liga empieza el día 26. La Liga empieza el día 26 de octubre. Ya se ha acabado la inscripción, el periodo de inscripción. Se ha acabado el periodo de inscripción, lo vamos a seguir un poquito más con el periodo de difusión porque tenemos, nos falta un equipo para llegar a 20 y con 20 equipos ya cuadraríamos los grupos en 10 y 10 y no tendríamos ningún tipo de problema para que no descanse ningún equipo y seamos los 20 clavos y seamos pares. Y luego empieza, eso hemos dicho, el día 26. El día 26 se va a jugar siempre por la mañana, de un horario de 9 a 2 de la tarde. ¿Los domingos? Los domingos en Montigueldo. Todos los domingos, no vacacionales, que el tiempo no lo permita y cuando no juegue el Rayo Vallecano. Bueno, como bien ha dicho Víctor, todavía falta... Tienen la inscripción, aunque haya terminado, queda para un equipo más, porque son 19 y quieren conseguirlo 20, como decía él, para que no haya ningún equipo que tenga que descansar toda la semana. Entonces, desde aquí animamos a la gente, a aquel que esté interesado, y que le apetezca jugar al fútbol en un espacio abierto y de buen rollo, podemos decirlo así, pues que se apunten. Nada más, un poco, pues bueno, a través del contacto vuestro es a través de vuestra página. Tenemos un Facebook que se llama LFP Espacio Vallecas, con K, y tenemos una página web que es un poquito complicada, ligadefútbolpopular.gimdo.com y a través de ahí también el email que es ligafútbolpopularvallecas.gmil.com Ahí es para ponernos en contacto con nosotros y cualquier iniciativa que se quiera hacer, pues estamos dispuestos a ello. Que ya somos unas 200 personas las que estamos inscritos y si ponemos un granito de arena a todos de nuestra parte, esto tiene futuro. Aparte creo que habéis puesto también carteles por el barrio para que la gente lo vea y pueda apuntarse. Trabajo de difusión previo para que salga adelante la vida. Pues nada, nosotros desde aquí, desde Teleca, felicitaros sobre todo por la idea, por la intención y esperemos que, que es lo que decíamos, que nos acordemos de aquella primera edición de la Liga de Fútbol Popular y que tenga muchos años de vida y que os vaya todo muy bien y sobre todo disfrutéis jugando al fútbol y disfrutéis con toda la gente que va. Y la segunda nos vemos por aquí. Bueno, pues nada, en eso invitados estáis, a contarnos más adelante cómo ha salido todo. Muchas gracias por haber venido aquí a Teleca. Muchas gracias a vosotros por darnos la voz. Y en cuanto a lo que es el Rayo Vallecano, pues hasta aquí es lo que da de sí el programa de hoy. Muchas gracias, el lunes que viene volveremos a estar con todos vosotros. Esperemos que Rayomanía, el nuevo Rayomanía os guste, estéis, bueno, sigáis. Y nada, como dice mi compañero Juan, que ya estará a partir de la semana que viene, pues eso, hasta la semana que viene y au pa'l rayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!